E-N-K-I Sin fin Sin fin El debate empieza por el siguiente asunto Quieren iniciar una disputa por mi nombre Por eso traje controversia En forma de diversos con buenos argumentos Mi arte, mi estilo, admítelo Nadie lo tiene en bien Sus títeres contra mi Si quieren ya Mis versos tienen un porqué, un qué, un cuándo E-N-K-I Es el debate Muchos contra mi Pero solo coinciden con su música Con el mismo texto Levemente modificado El debate empieza por el siguiente asunto Quieren iniciar una disputa por mi nombre Para eso traje controversia En forma de diversos con buenos argumentos Piensa un poco más antes de actuar Estás pisándote reino desconocido Si no me conoces por qué Buscas controversiar conmigo Ese escritor disfruta crear argumentos No tengo que mencionarte Para darle sentido al tema O darme más fama Mi música sale y es polémica Mi rima en la narro y es difícil Puedes diferir a la hora de anticipar En mi debate lo que tengo contra ti Está demostrado E-N-K-I Desde hace rato Intentando ser feliz contra mí Tú eres débil Lamentablemente Eres demasiado débil Débil El debate empieza por el siguiente asunto Quieren iniciar una disputa por mi nombre Para eso traje controversia En forma de diversos con buenos argumentos Le guste a la ciencia y el clon Piensa que soy la nueva religión Con un creador tienes justo enfrente Escribiendo rap en mi cama Mientras desengrancho marihuana Mis palabras permanecen Aunque no se parecen Son diferentes No entienden por qué no se lo merecen Mientras intento ser feliz Hay quienes dicen que quiero fama Mi rap no se entiende Mi rap no lo reconocen Eso es obvio Mi originalidad es el debate El debate empieza por el siguiente asunto Quieren iniciar una disputa por mi nombre Para eso traje controversia En forma de diversos con buenos argumentos Piensa un poco antes de actuar Estás pisando el terreno desconocido Mi arte en mi estilo Nadie lo tiene Le guste a la ciencia y el clon Piensa que soy la nueva religión Tienes un creador justo enfrente Escribiendo rap en mi cama Mientras desengrancho marihuana Chano Nabi Chano Nabi Chano Nabi Chano Nabi Chano Nabi Chano Nabi CC por Antarctica Films Argentina